y 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 fácil. Cuatro, tres, dos, uno, al frente. Con ritmo. Más entre. Retira. Es todo. Cada vez, subiendo más de tensión. Los brazos aquí en el trabajo. Sigue. Ajá. Aprétalo. Tira los brazos. Cuatro, tres, dos, uno, al otro. Vamos. Los brazos lo voy a hacer. Sigue. Los brazos abajo. Sigue. A ver, a ver. Ok. Pa, pa. Eso es nuevo. Vamos ahora. Cuatro, tres, dos, uno, al frente. Fuerte fuerte. Abrir la boca. Con todo. Matada. Sigue. Tira los brazos abajo. Cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Tira el brazo. Arriba. Cuatro, cuatro. 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 Cuatro más. Cuatro más. Un mismo. Cuatro. Tira, dos. Intimado. El mismo. Voy. Voy a ganar. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál? Sí, sí, sí. A ver, a ver. y ahora cuatro, tres, dos rota, dos ahí, listo roto muy bien sí, ahí, dos roto, roto y ahora dos, tres, dos uno, mira, arriba del medio y eso es todo vamos subiendo tranquilo, tranquilo vamos subiendo vamos cada vez a más y ahora dos, tres, dos uno, te quedas aquí abajo se lo sabe ahora una vuelta completa una vuelta valenciosa vamos vamos bien te cuento cinco, uno tres, dos dos dos, dos uno, dos uno, dos uno, dos arriba cinco con la vuelta sí lo tenemos más nada ¡Cielo! 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 ¡Y ahora, amigo! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Queda arriba! ¡Los brazos! ¡Muy bien! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Elevamos! ¡Ya ves! ¡Fuera! ¡Tres, dos, uno! ¡Rótalo! ¡Listo! ¡Matero! ¡Muy buena! ¡Ahí va! ¡Casa loca! ¡Córmico! ¡Los brazos, amigos! ¡Abajo! ¡Venga! ¡Otro! ¡Tres, dos! ¡La pierna con arriba! ¡Los brazos y la pierna! ¡Vamos! ¡Lo tienes ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Infinidad! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Infinidadito! ¡A ver, a ver! ¡Los brazos y la pierna! ¡Los brazos y la pierna! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Los brazos y la pierna! ¡Eso es! ¡Síguelo! ¡Más! ¡Los brazos y la pierna! ¡Fino bien tomado! ¡Los pies aquí! ¡Dale! ¡Qué pasa que está! ¡Tack! ¡Tack! ¡Vamos! ¡Me va a pasar al final! ¡Conmigo! ¡Ven! ¡Sueve! 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 ¡Dos! ¡Uno! Al frente Eso Dale Continúo Para nada Ok, cuatro, tres, dos Uno, ya lo caí Ahí conmigo De la brava Ahora, esto es el sitio activo Seguidito Dos cuantitas buenas Ahí, ahí De abajo, para arriba Cuatro, tres, cinco Dos, ya Uno, dos Uno, dos, uno Siguiente No hay nada Últimas, cuatro, ya Cuatro, tres, dos Una sola Cuatro, cuatro, diez Tres, dos, tres, dos Tres, dos Dale Fuerte, fuerte Tres, dos Siguiente Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos uno, ahí, dos, la pierna para los dos de los dedos, y ahora, uno, tres, dos, más fuerte, apretalo, más, 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 síguelo, cuatro, tres, dos, uno, mira que fácil, el otro lo que he dado, ya, es todo, a ver, a ver, sigan conmigo, cuatro, tres, dos, uno, más fuerte, vamos, respirando, ok, respira, no tiene ganado, se metió en otra, vamos, 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 cuatro, tres, dos, uno, mira, y ahora, uno, dos, dí, ahora, uno, tres, dos, uno, mira, respira, 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 1, 2, 3, 2, 1 ¡Vale! ¡Eso! ¡Ven a la intensidad! ¡Vaya! ¡3, 2, 1! ¡Muy buena! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Su fuerza! ¡Y ahora! ¡4, 3, 2, 1! ¡Muy buena! ¡4, 3, 2, 1! ¡Vale! ¡No! ¡Razo y la pierna! ¡Muy buena! ¡4, 3, 2! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Vuelta! ¡Frente! ¡Dale! ¡Aprende la suma media! ¡Vale! ¡Vuelto! ¡Cielo! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡4, 3, 2, 1! ¡Aprende dentro! ¡Manténlo! ¡Mira el ejercicio! ¡Aprende dentro! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Vale! ¡Aprende! ¡Aprende! ¡Aprende dentro! ¡Mira! ¡Aprende dentro! ¡Aprende! ¡4, 3, 2, 1! ¡Manténlo! ¡Vale! ¡Mira el ejercicio! ¡Aprende! 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 ¡4, 3, 2, 1! ¡Bajo! ¡Aprende dentro! ¡Manténlo! ¡Vamos! ¡Sigue en el siguiente! ¡Sigue en el siguiente! ¡Bajo! 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 ¡Baja! ¡Respira! ¡Banca! ¡Ok! ¡Sigue en el siguiente! ¡Bajo! ¡Respira! ¡Aprende! La última, ok, ahora vamos a hacer el primero, el segundo y otro, y el tercero, consecutivo, una de cada uno, ok, manténlo, a la vez, primero, primero ejercicio, vuelve al final, ahí, cuatro, tres, dos, una, mira, uno, dos, tres, cuatro, uno, tres, dos, uno, cinco, vamos, 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 tú puedes, ahí puedes, ahí, cuatro, diez, dos, uno, para adelante, trabaja con media, a preparar, cuatro, 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 cinco, vamos, tres, ok, ahora, cuatro, tres, dos, uno, a la vez, primero, se unirá lo tiene, vamos, 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 tres, dos, uno, y mira, dale, eso es, prepárate que es intenso, es intenso fuerte, vale, y ahora, cuatro, tres, dos, uno, lo tienes, y debajo, abajo, agáchate, toca el suelo, hasta abajo, eso es, eso es, ahora, cuatro, ahora tenemos que seguir, ahora, tenemos las cosas mucho más cerca, vamos, empiérmelo, ahí, lo tienes, empiezo la metodón, ya paso el aj könnte la gestión, ahora, es rapido, sí, se, ahora,strings, el ángulo que acaba el ataque pronto se la llama más fuerte, y ahora, un Luft就到 topologist, conoce la metodón, funciona, ya está ahí dos, uno, positioning, y detrás, el ángulo desde el más dela, y ahora, ya está ahí dos, dos, tres, dos, cuatro, tres, dos, dos, tres, dos, tres, cuatro, dos, tres, dos, tres, tres, dos, tres, etiquetas, un tim определso, ¡Pero antes! ¡Cuánto tiempo ya vamos! ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡La patada! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Fuerza! ¡Dies! ¡Vaya! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A por el reto! ¡A por el reto! ¡Vamos! ¡Si puedes ir! ¡Si puedes ir! ¡Si puedes ir! ¡Vamos! ¡Yo te pago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que puedes! ¡Mátenlo! ¡Con todo lo que quieres! ¡Y ahora! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Apróndalo! ¡Susuelos! ¡Si! ¡Abrame! ¡Hasta abajo! ¡Toca el suelo! ¡Si! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y cuatro! ¡Aquí abajo! ¡Otra más! ¡Lado a un lado! ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Tres! ¡Sin! ¡A izquierda! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mira qué fácil! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mira qué fácil! ¡Uno! ¡Dos! Salen! ¡Des! ¡S amen! ¡Aplencio! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Mueve! ¡Tien! ¡Uno! ¡Muerta! ¡Aquí está! ¡Última! ¡Ahí! ¡Mantense! ¡Ahora es! ¡Un, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Ya lo salgo! ¡Dale! ¡Cuatro, diez, dos, uno! ¡Mira! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Al frente! ¡Sí! ¡Lo tengo en la cara! ¡Vamos si puedes! ¡Y ahora! ¡Cuatro, tres, dos, dos! ¡Eres, qué tipo de no! ¡A ver, vamos afuera! ¡Vamos! ¡Aprétalo! ¡A ver, espera, espera! ¡A la mano! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, cuáles! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Llega los dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bajo! ¡Dota! ¡Dito! ¡Cifo, vamos! ¡Grasa arriba! ¡Vamos pegando! ¡Dale! 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 ¡Agáchate! ¡Llega abajo! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Apreta! ¡Bien fuerte! ¡Sin chicha! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Dale! 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 ¡Sabes, besos! ¡Más dentro! ¡Cuatro! ¡Fres! ¡Dale! ¡Un! ¡Sí! ¡Acontinamos! ¡Veintiún minutos! Como toda la gana, 21 minutos para manejarlo a todos, 21 minutos para subir esa puntuación, pero déjame decirte algo, hay que tomar agua, hay que respirar y tenemos que seguir con el campeón todo en el alto. ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Tres, dos! ¡Una sugerida! ¡Dale! ¡Eso! ¡Una pierna! ¡Hace todo! ¡Lada pierna! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí podemos! ¡Lada! ¡Dale! ¡Mantillo! ¡Y ahora! ¡Lada otra pierna! ¡Cámbialo! 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 ¡Ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Se queda! ¡Un, dos, dos! ¡Vamos! ¡Buen ritmo! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Montelo! ¡Claro que sí! ¡Y ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga de arriba! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Más abajo! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Y cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Va! ¡Y pica! ¡Vamos! ¡Que puedes! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale abajo! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agáchate! ¡Topa! ¡Llega, llega! ¡No te me brindas! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Y ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡A ver! ¡Aprétalo! ¡Son los cinco seguidos! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo! ¡Aprétalo desde aquí! ¡Sigue! ¡A ver, a ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Afuera y adentro! ¡Vamos! ¡Afuera y adentro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, quita de abajo! ¡Vamos! ¡Aprétalo! ¡Afuera y adentro! ¡Fija que todo así! ¡Y ahora! ¡Desde abajo! ¡Apréstate! ¡Pasa la cuerda! ¡Vamos! ¡Ciro! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Apretá! ¡Los brazos y la pierna! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Ya ganas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mantente! ¡Ahí estamos! ¡Tres pies estamos! ¡Tres pies conmigo! ¡Muy bien! ¡Dámela de acá! ¡La última! ¡Uno más! ¡No es! ¡Ahí estamos! ¡Ven a la lado! ¡Mírate! ¡Ven a la lado lo que viene! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos minutos! ¡No tienes! ¡Usted la sabe! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Adbajo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡No tienes cuenta! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Ahí eres! ¡Ahí estamos! 3, 2, 1, vamos, 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 no hay fuerza acá, 3, 2, 1, sigue, implica, dale, ahí, 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 bastante, 3, 2, 1, dale, vamos, eso es, baja, 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 baja que puede, baja, 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 baja Dale, en el equipo fuego, fuerza, para los bravos, no se le hagan hecho, no se le hagan hecho, tres, dos, uno, y ahora, dale, vamos, cielo, cuatro, tres, dos, tres, dos, cinco, dos, cuatro, tres, dos, uno, buenísimo, espectacular, fenomenal, eso, adelante, muy bien, una más, la última, el aplauso, ok, ahora, tercero, segundo y primero, lo tienes, vamos, cielo, y ahora, último, tres, dos, uno, arriba, dale, síguelo, cuatro, tres, dos, uno, abajo, sigue, agáchate, toca el suelo, abajo que sí, arriba, a ver, a ver, diez, dos, uno, sigue, aprieta, ahí, la zona media, mira la zona media, abajo, abajo, cuatro, tres, dos, uno, aprieta, adelante, fuera, fuera, vamos, sigue, eso es, tres, dos, uno, vamos, arriba, arriba, eso, tres, dos, uno, dale, más, dos, dos, uno, muy buena, excelente, estamos cansados, sí, pero repito más, nosotros seguiremos, nosotros la ponemos, un poquito más, de lo que hay que poner, después de llegar, vamos, a ver si, respira, arriba, arriba, nunca más, eso, ahora, segundo y tercero, fácil, rellen, vamos, vamos, aprieta, tres, dos, uno, abajo, arriba, abajo, 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 abajo vamos, vamos, vamos a ver eso 3 2 1 vamos, vamos dale tu fuerza fuerte, fuerte, fuerte y ahora 4 ok y ahora vamos cansados si, pero en uno más, seguimos, nos tiramos eso acá atrás la última quédate bien vamos a hacer la última y es un segundo ejercicio el primero ¿por qué? porque ahora vamos a separar los hombres del mismo nosotros vamos a un club y nosotros no lo dejamos afuera vamos a entrar más por encima 4, 3, 2, 1 vamos 4, 3, 2, 1 quédate déjalo déjalo sigue 3, 2, 1 déjalo vamos sí, sí sigo vamos, vamos arriba, arriba, arriba 4 4, 3, 2, 1 lo has logrado lo has logrado lo has logrado una rutina más maravillosa, ferviente intensa, calcosa pero con todo con energía y corazón para llegar para doblarla fíjate ahora ahora solo queda descansar tomar bastante agua y descansar recuerda si no te has suscrito, suscribe totalmente gratis si no nos sigue en Instagram sigue y sin más nada que decirte los quiero de gratis chao